Un serrano dedicado a todas las damas presentes y es un paisaje que escribiera Don Hilario lo denominara La Voz de los Cerros la queremos dedicar para Martita para su amiga que la acompañara de Buenos Aires para todas las damas presentes dice así Soy cuyanito señora para lo que guste malestar y me sabrá perdonar por lo que me dijo ahora pero son cosas señoras que no las puedo ocultar y como no sé expresar todo lo que mi alma implora para usted linda señora se ha compuesto este cantar Le traigo señora La Voz de los Cerros La canción del Valle Un cantar es tu llano Le traigo aquí dentro El cantar del río Y el del arroz oero El de los orzales El de las carambias Y el de los vileros Flores de los trozos Flores de los trozos La fe del cerro Cocollo de venta Todo eso le traigo Señora del pecho No sabe señora ¿Cuánto llora cero? Hombre que es celoso señora Soy celoso en medio Cero hasta la mata que le pude el pecho No será muy mía señora Lo que yo no puedo Abrazarla fuerte como yo deseo Y es que yo la llevo prendida en mi pecho Por eso señora Soy celoso en medio Qué lindo señora Qué contento vengo Porque he vuelto a verla Cerquita, muy cerca Mi vida, mi cielo Tan linda es acá Y ese pelo negro Tal cual la soñada Mi linda señora Yo siempre le encuentro El cantar del río Y el del arroz oero El de los orzales El de las carambias Y el de los guileros Flores de los colobos La pelea del cerro Cocollo de venta Todo eso le traigo Señor en el pecho Gracias, gracias Como siempre